26 excombatientes de las FARC se graduaron como tecnólogos en cadena de valor de cafés de alta calidad. Esto les permitirá mejorar la calidad de vida de sus familias al poner en práctica los conocimientos adquiridos en la transformación de este producto insignia del agrocolombiano. Las manos de Hernando Mensa Peña, que durante 20 años empuñaron armas de fuego, son las mismas que hoy le dan otro sabor a las almendras de café. Firmamos un acuerdo y la idea es hacer ese cambio de las armas al café. Como él, otros 19 hombres y 6 mujeres que están en el proceso de reintegración, se capacitaron no solo en la cadena productiva, sino en la transformación del café. No solamente vender pergamino seco, ni tampoco tostado, sino sacar también los productos que vienen a base del café. Pues con las cerezas del café podemos hacer arequipes, dulces, pulpa caramelizada, yogures, entre otros. A este proceso de capacitación se unieron entidades privadas, gubernamentales y cooperantes internacionales. Una apuesta que le echamos en el marco de esta pandemia para que ellos siguieran involucrados en ese tránsito a la legalidad, pero lo más importante, fortalecer los emprendimientos que como gobierno hemos venido desembolsando. Hace parte de los objetivos misionales del parque tecnológico, que es constituirse en un instrumento de paz, de progreso, de reconciliación para la región. Otra de las tareas que tienen los graduandos es replicar lo aprendido entre sus compañeros reinsertados y las comunidades en las que residen.